Yo decía, hay hombres que celan toda la semana, pero yo no joda, les aseguro que yo se lo hundía, se lo hundía. Ella dice que no, pero se lo hundía, dice que toda la semana, pero se lo hundía. Puedo asegurarles que yo solo se lo hundía, se lo hundía. Ahora dice que es mentira y se lo hundía, yo tengo testigos de que se lo hundía, no lo hacelo a diario, yo solo se lo hundía, se lo hundía. Yo era celoso, que porque la celaba mucho decía. Hay hombres que celan toda la semana, pero yo no joda, les aseguro que yo se lo hundía. Yo se lo hundía, se lo hundía. Ella dice que no, pero se lo hundía. Dice que toda la semana, pero se lo hundía. Puedo asegurarles que yo solo se lo hundía, se lo hundía. Ahora dice que es mentira y se lo hundía. Yo era celoso, que porque la celaba mucho decía. Hay hombres que celan toda la semana, pero yo no joda, les aseguro que yo se lo hundía. Celan un día, ella dice que no, pero se lo hundía. Dice que toda la semana, pero se lo hundía. Puedo asegurarles que yo solo celo un día. Celan un día, ahora dice que es mentira y se lo hundía. Yo tengo testigos de que celo un día. No la celo a diario, yo solo celo un día. El coro, celo un día. Le puedo asegurar, Jota, celo un día. El lunes o el martes o el miércoles, celo un día. El jueves o el viernes, pero un solo día. Celo un día. Esta canción que se llama, qué tristeza que una mujer que compartió tanto tiempo conmigo diga que yo la celaba todos los días cuando la celaba un día a la semana. La canción se llama, esto que dijo, que es imposible de repetir. Dice así, Jota. A ver. Me dejó que porque yo era celoso, que porque la celaba mucho decía. Hay hombres que celan todas las semanas, pero yo no, Jota. ¿Listo y no? Les aseguro que yo celo un día. Celo un día. Ella dice que no, pero celo un día. Dice que todas las semanas, pero celo un día. Puedo asegurarles que yo solo celo un día. Celo un día. Ahora dice que es mentira y celo un día. Yo tengo testigos de que celo un día. No la celo a diario, yo solo celo un día. El coro. Celo un día. Esta canción que se llama, qué tristeza que una mujer que compartió tanto tiempo conmigo diga que yo la celaba todos los días cuando la celaba un día a la semana. La canción se llama, esto que dijo, que es imposible de repetir. Dice así, Jota. A ver. Me dejó que porque yo era celoso, que porque la celaba mucho decía. Hay hombres que celan todas las semanas, pero yo no, Jota. ¿Listo y no? Les aseguro que yo celo un día. Celo un día. Ella dice que no, pero celo un día. Dice que todas las semanas, pero celo un día. Puedo asegurarles que yo solo celo un día. Celo un día. Ahora dice que es mentira y celo un día. Yo tengo testigos de que celo un día. No la celo a diario, yo solo celo un día. El coro. Celo un día. Yo era celoso. Que porque la celaba mucho decía. Hay hombres que celan todas las semanas, pero yo no, Jota. ¿Listo y no? Les aseguro que yo celo un día. Celo un día. Ella dice que no, pero celo un día. Dice que todas las semanas, pero celo un día. Puedo asegurarles que yo solo celo un día. Celo un día. Ahora dice que es mentira y celo un día. Yo tengo testigos de que celo un día.